La historia aquí va de una relación madre-hijo, que en un momento terminado aquí hay una subyugación y aquí yo como espectador quiero saber qué va a pasar, qué va a pasar con estos dos. O sea, lo que realmente quiero, tengo que querer ver aquí es, ¿este niño va a salir de casa? ¿Se va a liberar de esto? ¿O no? ¿Y esta madre va a ser capaz de? Y en esto sí que todos, todos, todos confinados. Esto sí que es una historia universal que todos podemos compartir y entender, ¿no? A lo mejor que ella tiene una enfermedad y entonces al darle de su pierna a la comida en vez de la carne de cerdo, se cree que le va a pegar la enfermedad que ella tiene para fulminarla. Bueno, el tema ha perdido completamente, perdonad, pero... ¿El tema principal será la sobreprotección desmesurada? No lo sé, o sea, lo importante es que... Sí, al fin y al cabo es una hecha de vínculo, ¿no? De tendencia, la de tendencia. También, ¿no? En algún punto de vínculo, madre, hijo... La trama externa la tienes clara, lo que pasa en la historia. Evidentemente, lo que pasa es lo importante, lo importante es cómo pasa. ¿A quién y por qué? ¿Vale? Entonces, el cómo pasa... ¿Vale? 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 ¡Gracias!